Hello Estamos de ahora porque quiero escaparme de aquí Apenas te hace de mensaje responde Tú y yo Nos montaremos en un viaje que no tenga fin Yo paso por ti, solo dime dónde Tengo todo listo, solo faltas tú Una noche sin censura, como te gusta Tú te montarás en mi viaje Tengo toda la noche como a ti te encanta Tengo todo listo, solo faltas tú Una noche sin censura, como te gusta Tú te montarás en mi viaje Tengo toda la noche como a ti te encanta Razones tengo para repetir contigo Una noche de pasión Posiciones me sonan base de sentir la única mi corazón Tú, bebé Tú a mí me encantas Todavía no he encontrado a otra mujer Que tire mis ansias Y mientras tú me respondes Yo me alistaré Estoy preparado por para verte verte Yo no sé si otra vez aguantes Es que eres tú La única con esa actitud Que a mí me sube la temperatura Si no responde llego a la locura Es que eres tú La única con esa actitud Que a mí me sube la temperatura Si no responde llego a la locura ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video